Antes voy a presentar un video de un donador de la Casa de Todos en el Adelante TI. Buenas tardes, quiero dar un saludo especial a los residentes de la Casa de Todos. Desde el inicio de la emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19, en el Perú ha desarrollado casi 100 diferentes iniciativas. Entre ellas, decidimos apoyar a la Casa de Todos. Crear un espacio que dará cobijo a personas sin hogar y con gran riesgo de contagio. Enel empezó en abril, brindando asesoría técnica para equilibrar las cargas de los equipos eléctricos que la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana instaló de manera provisional en la Plaza de Toros de Hacho. En esa oportunidad, además, dotamos de alcohol gel, mascarillas, kit de aseo personal, sandalias, cajas plásticas para facilitar el guardado. En julio, cuando se decide trasladar el albergue a la Organización Palomino en Lima, en el Perú continúa con el apoyo importante a esta causa, por lo cual adapta la red de distribución a las nuevas necesidades y reubicamos el alumbrado público existente dentro del terreno de la Beneficencia. Colocaremos lámparas LED de última generación, que brindarán una mayor luminosidad, generando así mayor seguridad para los albergados y para los vecinos del lugar. Además, hemos trabajado en otras infraestructuras eléctricas cruciales para este albergue, como la red de acometida, el sistema de utilización interno y el tablero general autoportado, el mismo que ya está instalado en el local del albergue, y que controlará la energía eléctrica de los módulos de toda la infraestructura. Por último, Enel reafirma que seguiremos comprometidos apoyando la labor de la casa de todos, por lo cual donaremos un refrigerador cuatro puertas de tipo industrial, un amasador y el sistema de refrigeración para el frigorífico que se requiere en el lugar. Termino enviando un saludo por Navidad, aunque diferente que esta Navidad nos traiga salud, paz y prosperidad, y los mejores deseos les hace llegar la familia de Enel. 3, 2, 1,